En los Estados Unidos, en este momento, vive en campos de concentración. Se dijo que Hitler había inventado los campos de concentración, no. La inversión de Campos de la Contracción, una institución de los Estados Unidos, tiene muchos años en esta época. Ahora, cuando los Estados Unidos tienen una guerra, la madre India tiene que entregarle su hijo a Yankee para que se vayan a matar a Alemania, África o a Japón. Para eso siempre son buenos los hijos. Una institución muy parecida a los puertorriqueños. Los puertorriqueños no deben nacer. Los puertorriqueños no deben existir. Hay demasiados puertorriqueños en el mundo. Sí, pero cuando la aprietan las cabezas a los Yankees, ¡ah, necesitamos los puertorriqueños! ¡Echan la mordida encima para que se vayan a matar! No se olviden los puertorriqueños de Guatemala, no se olviden los puertorriqueños. ¡ Arranjaron con la carnelerini. Me preguntan siempre los lamios de buena fe ya en Estados Unidos, ¿por qué al norte de Estados Unidos, en el Canadá, en la parte francesa del Canadá, Hay una gran canción En que está la sangre indígena Y la sangre europea En que se ha suprendido Eso de sangre indígena Y sangre europea O de sangre americana O de sangre europea O de sangre india O de sangre negra Y de sangre blanca Porque no hay acusación La sangre La sangre humana Y divina del hombre ¿Por qué? ¿Por qué el sur del río grande? Se presenta el mismo fenómeno Porque el México De una población De 22 millones de habitantes Con lo menos 20 millones Son desigentes De los mayores Los indios Después de Estados Unidos Llegó Todo el espíritu rosa En la briga ¿Dónde su maldad? Me da contemporánea Amigos míos Fue el edad de la bomba con No Me da contemporánea La edad Del bárbaro gentil Concebimos la barbarie Con un estado De ignorancia De la mente humana Siempre jugando La barbarie No es un estado De ignorancia De la mente La barbarie Es un estado De ignorancia Del espíritu del hombre Los derroteros De край Del espíritu del hombre De la Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y ...de la Khirá Escuela... ...es un patrón... ...y su señora. ¡Fuera! ¡Ella se está amando! ¡Sie aplauso al sabor... ...de la vanguardia incluso ahora! ¡Han impedido últimamente la guerra! Música El partido que refleja solamente en el país Pero ya es botaje, no DVIASN Hay que últimamente que el grupo Música 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 Encállanos, Jax Encállanos, Jax Música Eslo Encállanos En la voz ¡Vuiven los patrones! ¡Vivirgan! ¡No lo luchan! ¡ petrolia! ¡Mir Россimmres, VIR … siнять por Evolution de Durk Ha llegado a la natura humana de su espíritu Y lo único que hará en directo es El Temor Y su fin patrón tiene cerca que tiene sobre ello, esa pancata Se tendría avanzando con su consciencia Todos con los que se sientan cárcel ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡s¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡info!! No, es porque ellos llevan de su corazón la morenea, de su rapida, la morenea, de querer llevar el horno, el rencor, la insumción y la muerte, que todos los pueblos se hicieran explotar. En los Estados Unidos, en este momento, siguen en campos de concentración. Se dijo que era lamentable en campos de concentración. No, la insumción de campos de concentración es una institución de los Estados Unidos. Tiene muchos años en salud. Ahora, cuando los Estados Unidos tienen una guerra, la madre india tiene que entregarle su hijo al Yankee para que se vaya a matar Alemania, África, Guadalajara. Para ellos siempre son buenos los niños. Una situación muy parecida a los puertorriqueños. Los puertorriqueños no deben tracer. Los puertorriqueños no deben existir. Hay demasiados puertorriqueños en el mundo. Sí, pero cuando las fronteras se acabe a los Yankees. ¡Ajá! Necesitamos los puertorriqueños. Se caen la mochila encima.